Buenas tardes. Cuando alguien lo invita, como es en este caso a mí, un colectivo que se llama La Vorágine, uno piensa que viene a un campo de batalla y encuentra una placidez como esta, pues que no se espera. Entonces, muchas gracias a La Vorágine, a Carmen, a Paco, a todos, por la invitación y por la placidez. Porque no es habitual encontrar espacios, digamos, de reflexión y de diálogo sobre temas con los que vamos a hablar hoy, están hablando toda la semana de este nivel. Mi charla de hoy la he titulado Relatos privados para un conocimiento público de la represión de posguerra, con dos ejemplos, fundamentalmente de Ciudad Real, de España, del proyecto Mapas de Memoria que dirijo, y de otro proyecto en Colombia. La reflexión que les planteo parte de una evidencia, digamos, que estamos consolidando en la reflexión que estamos haciendo el grupo, distintos grupos en los que trabajo. Sabemos bien que los últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, aún antes, desde la Segunda Guerra Mundial, han proliferado las comisiones de la verdad sobre la base de que hay una parte del conocimiento de conflictos que se nos ha negado y que no hemos podido conocer en toda su dimensión, relacionada sobre todo con la violación de los derechos humanos, especialmente en América Latina, pero desde luego también en Asia. Y la evidencia a la que estamos llegando es que, a pesar de los esfuerzos ingentes que ha habido por parte de organizaciones internacionales, la ONU, activistas, desde todos los campos, la evidencia es que a la sociedad mayoritariamente no ha llegado la reflexión, las propuestas que están haciendo las comisiones de la verdad desde hace más de 50 años. No las conozco todas, pero conozco bien lo que ha pasado en Guatemala y conozco bien lo que ha pasado en Perú, algo, aunque es más reciente, lo que está pasando en Colombia. Si preguntamos a día de hoy el conocimiento acerca de las recomendaciones de las comisiones de paz y reconciliación en Perú y en Guatemala, la sociedad mayoritariamente tiene un escaso conocimiento. Ante eso, lo mínimo que podemos hacer es pensar. Y en el marco del debate general que está proponiendo Contrapunto, quiero trasladarle lo que es nuestra reflexión y que tiene que ver con el hecho de que el relato sobre lo que se quiere contar no se está haciendo todo lo completo y desde mi punto de vista no todo lo bien que cabría esperar. O sea, no quiero decir que las comisiones de la verdad fallen en lo que dicen, pero sí quiero decir que no son completas. La incidencia mayoritaria, digamos, de las memorias de las comisiones de la verdad, inciden en el dramatismo, las violaciones de los derechos humanos, es decir, resaltan, y evidentemente eso se tiene que hacer, la violencia y la maldad de los perpetradores. Y los cientos, miles de páginas de estos informes de las comisiones de la verdad están haciendo referencia a esto. Las masacres, violaciones de derechos humanos, como digo, torturas, ejecuciones extrajudiciales, todo eso es necesario. Pero si no se complementa con una serie de relatos que hagan incidencia en la bondad de los vencidos, y entiéndanme bien cuando hablo de la bondad, la normalidad, la civilidad, la humanidad de los vencidos, creo que no se puede completar, y no se puede generar, y no se puede difundir lo que todos queremos, que es un conocimiento público, fiable, generalizado, de lo que pasó en situaciones de control, dominio de poderes onímodos de cualquier tipo. De alguna manera, los dos proyectos que les presento, bueno, este es un ejemplo, este es un mapa que está en la Casa de la Memoria de Santiago, en Chile, que fotografía todos los lugares donde ha habido, y hay comisiones de la verdad, o sea, pues en casi todo el mundo ha habido este tipo de comisiones. Lo que estamos haciendo en parte, un proyecto que he participado en Colombia, proceso de territorialización de la memoria en el conflicto colombiano, en Manizales, y uno que dirijo actualmente, Mapas de Memoria en Ciudad Real, es proponer ese tipo de relatos que habla acerca de la bondad, de la normalidad, de la civilidad de los vencidos. Este proyecto, Mapas de Memoria, pues desde luego como lo formamos fundamentalmente antropólogos, antropólogos, pues en fin, que tenemos una ventaja para trabajar en estos temas, o dos ventajas. Una primera es que hemos sido entrenados para hablar con la diferencia, y aunque tengamos proximidad a veces ideológica, pues con las víctimas con las que hablamos, cuando me refiero a que hemos sido entrenados para hablar con la diferencia, me refiero a que podemos acercarnos a lo más oculto, lo más privado, lo más escondido, aunque haya diferencias de edad, diferencias de posición, porque es parte de nuestro trabajo habitual. Y tenemos otra ventaja, y es que tenemos todo el tiempo del mundo. A diferencia de otro tipo de investigadores, los antropólogos llegamos a los lugares y sabemos que la empatía, las convergencias en los diálogos son fruto del tiempo. No hay más, no siempre funciona, pero en la mayoría de los casos funciona que al cabo del tiempo si hay algún tipo de complicidades, hay algún tipo de intereses comunes, como suele haber habitualmente, finalmente, la lengua se destraba y la fluidez surge. Ayer hablaban de las dificultades que evidentemente hay en cualquier investigación que trata del pasado traumático de la posquerra española, el miedo secular que es evidente y que ha dificultado muchas aproximaciones. Pero, en fin, digo, como antropólogos tenemos esa ventaja. Quizá pase una semana, diez días, hasta que alguien nos abre finalmente la puerta de su casa y quizá pasen otros diez días más hasta que abre la cómoda de sus habitaciones, donde guarda la caja, que a su vez esconde estos tesoros con los que trabajamos habitualmente, cartas, fotografías, objetos, pequeñas cosas sin importancia, pero que para nosotros son esenciales para la construcción de ese tipo de relato, de la bondad, la humanidad y la civilidad que estamos persiguiendo. Pero, finalmente, llegamos al interior de estas cajas y vamos acumulando material de este tipo, vamos acumulando objetos, objetos cotidianos, pequeñas cosas y múltiples horas de conversaciones, muchas aparentemente intrascendentes, pero que van dando sentido a un relato, vamos dialogando, vamos conformando un relato muchas veces, pocas veces sacado de la interioridad de las casas y muchas veces abortado, incluso cuando ha intentado trascender con la complicidad. Eso se soluciona y tenemos la ventaja, digamos, de articular en ese diálogo un relato común y como investigadores que venimos del mundo de la universidad tenemos la capacidad de ampliarlo, de amplificarlo y hacerlo llegar a espacios civiles, en eventos como este, en la universidad, en cualquier otro tipo. Es decir, que la pretensión es ir desde lo más alto a lo más recóndito, recóndito al rincón más escondido y desde ahí rebotar y volver a la sociedad con ese tipo de relatos. Trabajamos sobre todo antropólogos, pero también en el equipo están historiadores. Historiadores domesticados, permítanme, hemos tenido, bueno, es difícil domesticar a los historiadores, lo digo con todo el cariño, seguramente aquí hay unos pocos, pero digamos que se están acercando a los archivos, trabajamos mucho en el archivo histórico de defensa, donde están todos los juicios sumarísimos de la región número uno, donde está incluida Ciudad Real. Estamos desde hace diez años, ahí tenemos presencia prácticamente constante, son 40.000 expedientes solamente de Ciudad Real, 4.000 muertos en cárceles o fusilados y 40.000 presos, que es una bestialidad, llevamos diez años con una presencia continua, pero cuando digo que hemos domesticado a los historiadores es para educar el ojo a la mirada antropológica de alguna manera. Recuerdo uno de los historiadores que está en nuestro equipo de investigación que un día nos dijo, ha encontrado un documento espectacular que se refería a la visita que hizo Franco en el año 41 a Puerto Llano y ese mismo día habíamos encontrado este otro documento que a veces puede pasar despercibido, está ahí perdido en medio de otro expediente, que dice, horas que se han trabajado durante la siega, por la mañana a las cuatro, una hora de almuerzo, dos horas de siesta y tres cigarros de quince minutos de descanso, tarde, dos cigarros de quince minutos y terminar a las ocho. Resumen de horas trabajadas todos los días, diez menos cuarto. En ese pequeñísimo documento está toda una historia de lo que fue la siega, las presiones, digamos, del primer sindicalismo por, digamos, legislar de esta manera, digamos, desde la misma base. Dentro de la lógica que sigue nuestro proyecto en lo que tiene que ver con la difusión de construir un relato de la civilidad de los vencidos, la humanidad de los vencidos, la bondad de los vencidos, partimos del conocimiento que justamente la imagen de los vencidos, los rojos, la terminología de Franco, se extendió de una manera mucho más grande de lo que cabría esperar en una España dividida y se generalizó, impregnó a capas de la sociedad que no estaban ideologizadas ni hacia la derecha ni hacia la izquierda derrotada, sino que estaban en posición de nadie, pero el relato de la maldad de los rojos impregnó, digo, a esas capas de, bueno, de posiciones intermedias y que en buena medida ha provocado que llegado el tiempo de reconstruir el relato, pues no hayamos conseguido quebrar o modificar lo que se construyó con un programa intenso y bien planificador durante el fascismo del régimen de Franco. Los rojos fueron conceptualizados como una horda salvaje. El salvajismo, para el caso de Ciudad Real en concreto, ya se adivinó desde el día primero de la victoria. Incluso Franco fue muy prontito a Ciudad Real a comienzos de los años 40 y desde el balcón de la Diputación de Ciudad Real en un discurso, entresaco algunas de las cosas que dijo Franco. Habéis permanecido la mayoría de los manchegos tres años bajo el dominio rojo. Habéis visto la dominación de la barbarie. Habéis contemplado el término y el proceso de crueldades más horrendas. La barbarie mayor de la humanidad aquí se ha cometido. Habéis padecido todos los programas y todas las doctrinas. Todo aquello con que envenenaban estos campos y estas viñas y estas tierras. Todo desapareció. Nos costó sangre, nos costó oro y ruinas. Nos costó lo más caro de nuestra España. Pero estamos aquí y estamos para que no vuelva a suceder aquello. Para unir a los españoles en un espíritu de solidaridad nacional. Para dar nuevos brillos al Estado. Y estamos aquí no para soslayar los problemas, sino para enfrentarlos con realidad. Para enfrentarnos con la injusticia. Para hacer una España grande, una España unida, una España fuerte. Pero para lograrlo no basta solo con lo anterior. Tenemos que hacer una España nueva. Tenemos que enfrentarnos con nuestras tierras. Tenemos que desterrar el liberalismo. Tenemos que unirnos los camisos azules y las boinas rojas. Tenemos que arrollar a nuestro paso cuanto sea cobardía, cuanto sea ruin, cuanto sea innoble. Cuanto había del pasado rojo de estas tierras. Se utilizaron muchas metáforas para decir que había que desbrozar el campo. Eran metáforas de la agricultura. Desbrozar el campo y sembrar de nuevo. Construir una nueva era, no cronológica, sino una nueva era del campo. Es decir, la idea de borrón y cuenta nueva. Sabemos que está muy estudiado cómo se hizo esto en todos los pueblos de España. Ya se dijeron ayer algunas cosas. Se cambiaron los nombres de las calles. Se modificó radicalmente el calendario festivo. O sea, no solamente es que las calles o el calendario festivo no tuviesen nada que ver con el calendario de la República. sino que no tenía nada que ver con los calendarios o con los nombres de las calles de los años 20 o de comienzos de siglo. Por ejemplo, el término horda roja se popularizó e irá formalizando su caracterización sobre la base de un abigarrado sumatorio de rasgos, todos ellos deleznables. Con una propaganda bien engrasada se puso a funcionar la ideología victoriosa para fundamentar la imagen perversa de los derrotados. Los rojos concentran en sí mismos todo el error, todo el horror y toda la abyección. Son crueles y son amorales. Incluso la publicidad cotidiana hablaba de ellos como gentes alejadas de cualquier atisbo de sensibilidad, carentes de las normas básicas de comportamiento social. Los rojos no llevan sombrero. Los rojos comen con las manos. Los rojos son sucios y no se lavan. Los rojos son feos. En fin, se ampliaba el campo de atributos del otro, el enemigo, que se ha venido incubando a lo largo de toda la historia de la humanidad y sobre el que tenemos un amplio corpus reflexivo desde distintos campos. Roger Barta, Humberto Eco, León Portilla han hablado de cómo se construye la imagen del otro al que se domina y después de dominado, después de vencido, se le vence doblemente convirtiéndolo en no humano. Bueno, el ejemplo del bárbaro paradigmático en Occidente es Atila, el líder de los unos. Las descripciones que se hacían de Atila ya en la Edad Media lo pintan como bajo de estatura, con un tórax ancho y una cabeza grande, los ojos pequeños, la barba fina y encanecida, la nariz aplastada, rasgo fundamental de las razas inferiores, tezo oscura. Ahora, es decir, dice Humberto Eco, los rasgos del bárbaro por excelencia se parecen a las descripciones que se habían hecho del diablo. Y un paréntesis, en muchas de las descripciones que encontramos en los informes de los juicios sumarísimos, digamos, muchos de los rojos que van a ser después condenados, tienen esta fisonomía del diablo un poquito, ¿no? Son bajos, feos, las cejas juntas. Conocemos bien, pues, digamos, las teorías de Vallejo-Najera y las prácticas de Vallejo-Najera para justificar la maldad, el fanatismo de los marxistas, de los rojos. Pero no solamente, en algunos de los textos más conocidos de Vallejo-Najera, en su libro, Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza, hace una referencia que tiene mucho que ver con Ciudad Real, con la mancha. Es que los rojos habían hecho algo que no se podría perdonar nunca en la vida, y es que habían convertido la mancha en un territorio de Sanchos y habían abatido, habían exterminado a los Quijotes. La Horda Roja, decía Vallejo-Najera en relación con esto, poseería unas características que él denominó complejos psicoafectivos, concretamente resentimiento, rencor, envidia, arribismo, ambición y venganza, a lo que habría que añadir la incultura y la deficiencia mental como rasgos propios de las clases populares y del pensamiento marxista. La Horda, como rasgo de personalidad de marxistas, de librepensadores, de masones, defensores del igualitarismo social, protofeministas, católicos progresistas, protestantes, debía ser aniquilada por el nacionalcatolicismo y, del mismo modo, el territorio que venía configurándose a lo largo de los primeros años del siglo XX, pero, sobre todo durante la República, se consideró un territorio salvaje que debía ser desbrozado y vuelto a plantar. No debía quedar ninguna imagen de ese pasado maldito. Y la obsesión fue casi enfermiza. En esa primera visita de Franco a Ciudad Real, a la que antes me refería, hay una anécdota que es muy, muy expresiva de hasta dónde llegaba lo que los jóvenes dirían la neura de Franco y el franquismo por borrar absolutamente cualquier recuerdo del pasado. Cuenta en las memorias un ministro franquista que, cuando Franco subía las escaleras de la diputación, vio un gran cuadro al fondo. Inmediatamente, cerrando los puños, llamó al presidente de la diputación y le dijo «¿Qué hace aquí ese retrato de Alcalá Zamora?» Y el pobre hombre, temblando, dijo «¿Pero su excelencia? Si es usted, si es usted!» O sea, hasta ahí llegaba, digamos, la neura. Desde luego se reconfiguraron los paseos, los monumentos, la misma forma de hablar, hay algunos documentos en los que salen, las palabras que ya no se debían decir ni siquiera en los bares, son unas relaciones de 40 o 50 palabras, no solo blasfemias, no solo insultos, sino algún tipo de palabras que eran palabras de rojos y que debían ser estirpadas del diálogo común, del habla habitual. Bien, no me voy a extender mucho sobre esto porque lo conocen de sobra, incluso sobre el caso de las mujeres, la fijación sobre las mujeres rojas fue tremendo. O sea, por extensión, las mujeres rojas estaban poseídas de un tipo de sentimentalidad que las hacía especialmente irracionales y que eran muchas veces las que empujaban a los hombres al abismo. Estaban en la frontera de la prostitución, este es un documento de una de las procesadas en un juicio sumarísimo en Ciudad Real. A esta mujer, José Falacallé, se la condenó a pena de muerte por ser la responsable, que decían de la muerte durante la guerra, el asesinato durante la guerra, de unas 30 personas en Ciudad Real y otras 30 o 40 en otro pueblo que se llama Pedro Muñoz. Esta, algún párrafo para que vean un poco cómo era el tipo de descripciones, estas del diablo en forma de mujer. Iniciado el movimiento, se caracterizó José Falacallé siempre por ideas marxistas, inclinando el ánimo de su marido para que cometiera asesinatos, pareciéndoles pocos los crímenes que se cometían, denunciando a sus antiguos amantes, la mayoría de los cuales fueron paseados. Mostraba públicamente su alegría cuando llevaban a su marido, que era un miembro de los tribunales populares, las listas para su aprobación y le recordaba los nombres con los que tenía resentimientos personales para que los añadiera a su lista. Las condenas que su marido imponía en el jurado popular de urgencia siempre le parecían pequeñas y mostraba siempre su singular predilección para que los fascistas de Almodóvar fueran todos asesinados. Indujo a su cónyuge a que cometiera asesinatos y continuó su vida diciendo públicamente que ella se peinaba muy alto los prejuicios sociales. Requirió a varios individuos de esta capital para que satisfaciesen sus apetitos, a lo cual muchos se negaban, emprendiendo entonces contra ellos una persecución intensísima poniendo en grave aprieto su vida. Alardeaba de ateísmo y de desvergüenza. Defensora del amor libre, amante de casi todos los dirigentes rojos, especialmente de Manuel Muñoz, quien la nombró agente femenina del SIM, donde continuó prodigando sus denuncias y sus persecuciones contra los elementos de derechas. Practicaba su profesión, era maestra, en un grupo escolar de esta capital enseñando a las niñas las teorías marxistas, incluyendo la propaganda roja e inculcando en sus mentes las delicias del amor sensual, inmoral hasta el último grado, empedernida. El calificativo que mejor le cuadra es el de una vulgar ramera, peligrosísima y enemiga acérrima de la causa nacional. Siempre, y con el consentimiento de su marido, en su casa o bien en el domicilio de SIM, era la protagonista de las más repugnantes escenas plenas de procacidad y de lastivia. Insultaba a nuestros generales con lenguaje impropio de una dama y hasta se tiene la creencia de que ha efectuado profanaciones de imágenes y de objetos sagrados. Bueno, esta mujer murió finalmente en la cárcel, pero es un ejemplo, digamos, es uno de los ejemplos más radicales de los que he encontrado, pero como estos hay muchísimos en el caso de las mujeres. ¿Cómo devolver, cómo humanizar, devolver la civilidad a los vencidos? ¿Cómo poner el acento del relato en estas cuestiones? Hay tres aspectos que destacamos en nuestro proyecto. Por un lado, ¿cómo, a pesar del esquinamiento, a pesar de la subalternidad a la que fueron sometidos los vencedores, ellos mismos, sus familias nucleares, sus familias extensas, a pesar de ello se forjaron redes de civilidad, redes sociales, redes familiares, que reconstituían lo que pretendió borrar y dispersar el franquismo? Bueno, en la tesis de Vallejo-Nájera sobre la eugenesia, habla directamente, bueno, que habría que, digamos, que en la lógica eugénesica habría que desbrozar las raíces, habría que eliminar hasta las raíces. Pues bien, a pesar de esto, a pesar de la dispersión a la que llegó, a la que llevó, pues el hambre, la miseria, la viudedad, desde luego, a pesar de esto, se forjaron lo que estamos llamando redes muy sólidas de parentesco traumático. En el interior de las casas hubo objetos fetiche que funcionaron como lo que los antropólogos llamamos mana, como objetos que tenían un tipo de energía especial, casi mágica, que daban un tipo de poder y fuerza, cosas simples, cosas sencillas, una carta, una fotografía, un pequeño objeto material del ser querido y asesinado. Esto guardado y leído una y mil veces, sacado de estas cajas, de vez en cuando leído, pues, digamos, daba fuerza para seguir viviendo y permitía, digamos, seguir trenzando redes. Las cartas y todo este tipo de fetiches para la memoria. En segundo lugar, frente a las tesis de la horda, la horda marxista, los rojos no saben lo que es la belleza, no saben lo que es el bien, no saben lo que es el arte, pues encontramos en estos pequeños objetos, en estas pequeñas cosas, relatos y discursos y evidencias que demuestran que en lo pequeño hay este tipo de sensibilidad, este tipo de arte en lo minúsculo. Y, por último, el humor. Los rojos tampoco se reían. En el cuadro general de la caracterización de la horda, los rojos tampoco reían, tampoco tenían sentido el humor. Entonces, estamos encontrando también muchos documentos, muchos objetos que, contrariamente, y a pesar de las situaciones de arrinconamiento, el humor sale, se expresa de una manera que hasta uno mismo llega a pensar cómo es posible que se pudiese. Y es que un rasgo de la humanidad precisamente es, en cualquier situación, expresar también el humor. El humor nos humaniza, como la belleza o como la forja de este tipo de relaciones. Algo sobre estas redes sociales, familias reconstituidas, fotografías, cartas y fetiches para la memoria. Entre las fotografías que vamos recopilando, nos interesan, evidentemente, todas, pero, desde luego, a las que tenemos mayor apego y las que van formando parte de nuestro arsenal arsenal para la narración y para la construcción del relato, son, sobre todo, cartas y fotografías de este tipo. Cartas y fotografías desgastadas, rotas, cosidas, porque sabemos la vida social que está detrás de cada una de ellas. ¿Cuántas veces habrá sido vista, sacada de la caja, besada, tocada, una fotografía como esta, con doble costura en negro y rojo? O sea, qué intensidad de la relación entre este objeto que tiene mana, que tiene fuerza. Esto es lo que nos gusta más, porque cuanto más rota está una foto o una carta, más vida ha tenido. Esto es evidente. Hay veces que una fotografía puede estar expuesta decenas y decenas de años y no se rompe, pero las fotografías o los objetos que necesariamente han estado ocultos y guardadas y que había que sacarlos para interaccionar con ellos, pues acaban así. O fotografías también en las que, en un momento determinado, se han adicionado personajes para reconstituir familias rotas por el trauma. Esta fotografía está añadido, el señor Fusilado, de estas son muchísimas. Se recomponen familias y lo más interesante es que muchas de estas fotografías están agrupando parientes que nunca formarían parte de fotografías familiares en ningún contexto. Es decir, por ejemplo, estamos encontrando fotografías de cuñados con bromóleos como estas. Los cuñados no han sido pareja en las formas habituales de hacer una composición fotográfica. Ha habido de hermanos, padres e hijos, familias extensas, pero una pareja de cuñados y esto estamos encontrando, cuñados que murieron juntos y que luego se han agrupado en este tipo de fotografías. A veces con esta que parecen, desde luego, esbotos, tienen la misma lógica de los esbotos. Podemos ver ahí una virgen, podríamos ver, que está velando por la familia. Está transmitiendo un tipo de mensaje que todos reconocen que está ahí, es nuestro, está velando por nosotros o incluso que están rompiendo, incluso la cronología, las fotografías retratan un tiempo y paralizan un tiempo, pero en estas composiciones imposibles, como a veces las llamamos también, pueden estar convergiendo dos tiempos distintos con una única razón y es dar sentido a un tipo de unión de familia. Todo lo que tiene que ver con las expresiones de la herencia en documentos, a veces documentos de las cárceles, lo que dejaban cuando salían de las cárceles y a quién se los dejaban, que es el objeto que está detrás del relato de muchas de las cartas del último día que estamos también acumulando. Las cartas del último día, las cartas que escribían los presos antes de ser fusilados y que sacaban a la calle clandestinamente, son testimonio de un tipo de herencia, herencia sentimental, herencia también material, como son todas las herencias. Y vamos componiendo, esto es un desvío pero solamente lo apunto, vamos componiendo lo que llamamos las redes de parentesco traumático frente a la tendencia por desplazar, por desunir, por segregar. Vamos viendo cuando hacemos los esquemas de parentesco de los represaliados de qué manera finalmente acababan agrupándose. el cuñado de no sé quién acaba casándose con el tal que estuvo preso también fue fusilado. Esto es un trabajo, será objeto de alguna próxima tesis espero del equipo porque estamos trabajando mucho en este asunto de las redes de parentesco traumático. Y a pesar de estos intentos eugenésicos, porque la puesta en marcha de estrategias eugenésicas de acabar con la estirpe tiene muchas formas de expresión. Una fue de algún modo minimizar y evitar la descendencia de los rojos. La viudedad contribuía a ello, la presión constante y continua de muchos hombres contribuía de algún modo a eliminar estas sagas familiares, la propia exclusión social. Esto es objeto de otra tesis pero a pesar de esto se forjaban todo esto. y las cartas del último día que son un compendio para la agrupación familiar. Son los documentos, los conocen ustedes muy bien estas cartas del último día porque son parte de la reflexión de todos los que trabajamos en el tema de la memoria. Tienen la potencia emocional que todos sabemos pero también tienen una importancia social para pensar en la transmisión de de una idea en torno a la familia que se quiere quebrar y que una simple carta como esta ayuda a mantener durante décadas después de muertos. Son cartas pues estas tenemos una colección ya muy significativa además de 100 cartas de estas del último día que reflejan esa idea de ayudar a consolidar relaciones que se pretenden destruir. Esta de Dionisio Pozo que está arriba está el original que es de 1940 que está ya muy deteriorado y debajo en los años 50 los hijos la reescribieron en otros casos incluso los que van a ser fusilados dicen está escrita lápiz cuando puedan la repasan a tinta para que no se pierda nunca y esta carta cada mes la leen a mis hijos la leen a mis nietos que no se pierda la memoria. Yo sé que este tipo de cartas tienen la potencia emocional que a veces hace que nos centremos solamente en este aspecto pero yo quiero reivindicar que además de tener esta potencia emocional que produce convergencias sociales y que es buena parte del tipo de relato que queremos transmitir también tiene una tremenda importancia social en el sentido de que explica cómo familias desmembradas mantuvieron un tipo de vínculo emotivo más allá de lo que se pretendió hacer con ellos. Apreciable y queridísima esposa e hija en mis últimos momentos de existencia quiero despedirme de vosotras deseándoros que el resto de vuestra vida seáis felices Cristina quiero que hagas cuanto te voy a decir el traje marrón de boda para Emilio el que me compraste para Pedro el abrigo viejo para tu padre el nuevo para Emilio el traje negro se lo das a mi a mi madre ya que me lo compró ella también le das las sábanas mías de la guerra y unas medias de las botas la cartera y la pluma la guardas para mi chatita las botas altas las guardas para mi hermano si sale bien si no tú dispones de ellas de las cosas mías no puedo dejarlas solo quiero que ya que no ha habido disgusto que no los haya en la familia esposa y cuñados solo os pido una cosa que mi chatita sepa escribir y leer para defenderse y la eduquéis como su padre os decía muchas veces y le digáis quien era su padre y lo que la quería y que no fue un criminal y no le hizo daño a nadie pero si luchó por el bien de la humanidad desde muy joven pero no matan la idea ni al hombre lo que hacen es sembrarlos y vosotros encargaros de que en su hora aparezca yo como un vivo tener presente que antes de que me maten con sus manos cenagosas me quitaré yo la vida si me da tiempo a toda la familia os deseo felicidad besos y abrazos Cristina e hija antes y después de mi muerte me llevo a la tumba los maternos besos y los cariñosos abrazos que eran toda nuestra felicidad digo cartas como esta tienen una potencia emotiva pero también tienen ese tipo de trascendencia social que quiero destacar es una herencia es un testamento esto es un un testamento y que por tanto va a ser escrito y mil veces seguramente a pesar a pesar de que su chatita no sobrevivió murió con tres años de desnutrición y a pesar de que su hermano que también estaba condenado a muerte tampoco se salvó también fue fusilado y a pesar de que su mujer se casó después con otro y a pesar de eso esa carta ha seguido circulando por manos femeninas porque estas cartas igual que las fotografías han circulado y se mantienen por vida femenina que es otro asunto interesantísimo hay algunas que son más más fuertes esta de Castro Gijón Bonales es tremenda casi mira no te pido nada más en el mundo que sepas obrar en el crimen que comete esta canalla y a mis hijos y a mis hijas que no se les olvide lo que han hecho con su padre y que si puedes te vengues de mi muerte si quiera si quisiera por lo que se lo digas a mis hijos y no los eduques a las costumbres de estos criminales casi mira el retrato mío lo pones en el comedor a donde comáis y le digas a mis hijos ese es tu padre lo mataron las hordas fascistas por defender a los trabajadores y a ver si te enteras quien puso la denuncia y quien firmó la pena de muerte y don Miguel también me ha amargado la asistencia y el cabrón de Ildecruz el del comercio a ver si os enteráis algún día de lo que ha hecho ese cabrón por mí miráis bien por tu padre pero el día que llegue no te encargo más que sepas de vengarme casi mira se lo digas bien a mis hijos casi mira cuando lleguen las cosas de mi casa te pongo yo en conocimiento de todo lo que hay la casa una parcela un pedazo en el prado Villalba otro pedazo en lo alto del río otro en la olla pavón otro plantío en la arena otro planteo en el cerro marín un olivar en la huerta Cuellar otro en la casa Pineda y la huerta esto quiero que lo defiendas como si yo viviera que para eso es tuyo y te acuerdes siempre de tu marido casi mira quiero que vayas al cementerio y te enteres a donde nos entierran y los tiros que me tiran para tu resguardo y no te escribo más porque estoy nervioso viva la república viva la libertad y todos los trabajadores del mundo entero normalmente digamos estas alusiones a la venganza no las hay pero de vez en cuando también también salen con este tipo de fuerza bueno esta es una carta que estaba cosida esta es la carta de uno de los que fueron fusilados asesinados y que sumamos después su fosa en Fontanosas en el año de 2004 esta es otra otra carta de esta colección de 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 Villanueva de Jesús Jesús García Amador y como siempre los relatos las exégesis en torno a estas cartas también son muy interesantes o sea nos gusta mucho analizar las cartas solos pero también en compañía de los las podemos leer y analizar nosotros pero también que la gente las hijas las nietas que las han conservado las lean con con nosotros y vayan haciendo la exégesis los comentarios cuando nos están leyendo esta carta en un momento determinado pues bueno yo pregunto aquí se corrió la tinta y tiene estas manchas me dice la hija no esas son las lágrimas de mi padre que cuando estaba escribiendo esta última carta estaba llorando y manchó la carta de las lágrimas y se corrió la tinta no nos importa si eso es verdad o mentira es un mito y los mitos no importa que sean verdad o mentira tienen importancia social y funcionan socialmente para todos ellos eso son las lágrimas de su padre nos da igual nos da exactamente igual que sean o no sean las lágrimas es la construcción que han hecho para para que esto tenga más mana tenga más fuerza simbólica más poder mágico si esta carta pues en un momento determinado dice bueno decíamos besa cualquier rincón de la carta cualquier centímetro de la carta que donde des un beso vas a encontrar ocho o diez besos míos que he dado a cada rincón de la carta cosas de este tipo que son simbólicas pero que tienen una tremenda potencia no solo digamos simbólica sino también social bueno no sigo estos son algunos ejemplos de cartas de objetos que vamos consiguiendo para ver de qué manera la memoria se ha materializado se ha materializado esta es una una piedra que ha llevado una mujer y después su hija y ahora su nieta y ahora su nieta que es una una piedrecita manchada de la sangre que recogieron de digamos del lado de la fosa donde fusilaron igual que este este pañuelo contienen las pertenencias de José Meneses fusilado en Puerto Llano y que un primo suyo lo vio desde lejos y antes de que lo echaran a la fosa fue a su pantalón y le sacó del bolsillo estas últimas pertenencias un paquete de tabaco que tiene todavía un cigarrillo un cabo unido a un latón con un cabito de lapicero con el que escribía en fin bueno también voy un poco rápido igual los rojos no pueden sentir la belleza no pueden ser sensibles ni vivir el amor el materialismo comunista les hace pensar solamente pues en la materia no tienen sensibilidad y frente a esto hemos encontrado miles de relatos y digo miles y no estoy exagerando hemos hecho en este tiempo pues trescientos o cuatrocientos entrevistas y hemos recopilado testimonios escritos otros cuatrocientos quinientos hay muchos que hacen referencia pues por ejemplo lo bien que escribía mi abuelo fíjate que cosas más bonitas escribía como dibujaba a sus hijos que limpieza que no sé qué contrarrestar dentro pues de esos rincones de la opresión la idea saturada de suciedad de hediondez de los rojos y digamos expresar ellos sus descendientes lo limpio es lo que le gustaba este es el mismo del pañuelo escribió esta carta y cuando nos sacaban el pañuelo y salía también de la caja una carta que escribió decía mira 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 como escribía fíjate mira que letra mira que letra o pues estas son postales desde la cárcel una postal digamos que tiene un yo que he estudiado también el amor como les han dicho al principio en mi presentación conozco muy bien la retórica también de las cartas de amor y hay una parte de estas que se repite en todas las postales de novios de enamorados en los años 30-40 nuestro amor ripios nuestro amor está enlazado en nuestro corazón es igual no hay quien lo desenlace cada día te quiero más estando cogiendo flores en una hermosa pradera oí un ave cantar en tiempo de primavera bueno ripios pero lo que nos interesa aquí es que lo que está abajo del todo dice me gustas más que el rancho extraordinario en medio de todo es decir bueno pasando penurias en la cárcel si vemos que después a este hombre también lo fusilaron digamos si transmitimos y conseguimos que el relato en un relato público se externalice detalles como esto es mucho más fácil creo hacer que esta verdad salga a la luz y que la civilidad la humanidad acabe emergiendo en fin bueno el humor también rápidamente tres casos que hemos estudiado sobre el humor entre los detenidos o que fueron detenidos este es un sobre un sobre de carta de de hazaña se modelizaron durante la guerra unos sobres de carta que eran blancos por fuera pero dentro así se dobla al al desdoblar el sobre salían estas estas imágenes no entonces muchos tenían acumulado sobres de este tipo y los enviaban a la cárcel de Ciudad Real escribían a los presos entonces bueno pasaban pero cuando se se abrían los presos encontraban este otro 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 mensaje subliminal había de Largo Caballero había de La Pasionaria de Mars de Pablo Iglesias de Azaña y del de Indacari Aguirre entonces bueno estos los presos que lo recibían lo escondían porque eran personajes muy conocidos Azaña la Pasionaria pero Jesús Aguirre no era conocido por los carceleros de Ciudad Real entonces pues sostenían en sus celdas la imagen de Aguirre entonces llegaban los carceleros y este quien es el gobernador cualquier cosa que se les ocurría nadie podía finalmente claro les pillaron escondidos los sobres y digamos apresaron a todos los que habían enviado este tipo de cartas a Ciudad Real o por ejemplo estamos encontrando muchas muchas letras modificadas del cara al sol son todos expedientes de juicios sumarísimos es decir de gente que dentro de la prisión resistía con este tipo de humor son letras cambiadas del cara al sol que servían para hacer lo siguiente los formaban todos los días a los presos para que cantasen el cara al sol los de las primeras filas lo cantaban pero a medida que las filas iban más atrás la gente iba cantando otra cosa diferente y se distribuían por las cárceles letrillas como esta cara al sol limpiando las lentejas que nos tenemos que comer y puestas en fila por parejas mandando nos quieren ver cuando llegan a lograr y nos empiezan a contar una y otra vez puestas en fila somos menos 100 cuando tocan toque de silencio porque el rancho van a dar nos dan un cazo de lentejas con agua disipada compone el rancho de lentejas aquellas que negris nos deja ellas con ellas hemos de resistir hasta la calle salir volverán banderas victoriosas España roja liberal traerán prendidas cinco rosas de la internacional volverá a reír la primavera que negrín y pasionaria esperan arriba presos a vencer que los rojos vuelven otra vez o este otro cara al sol no tenemos dineros estamos todos sin comer tenemos todos los hombres presos esto no puede ser volverá el partido comunista volverá el partido socialista volverán rojos a vencer volverán las milicias de Francia cantando la internacional y llevarán prendidas en la solapa la flor de la igualdad volverá con pines caballero volverá negrín con su dinero arriba zaña y negrín esto no se puede resistir bueno pues esto les costaba claro porque finalmente se acaban pillando pero era el humor como forma de expresión de civilidad y como forma de resistencia y un ejemplo último más este es otro juicio sumarísimo de algunos vecinos de Ciudad Real que les encontraron este dibujo pero con un relato detrás del dibujo iban por las calles pues agentes amigas finalmente no todos amigos porque algunos los denunciaron y les decían ¿qué es esto? pues esto es el sagrado corazón con el que se van a ir todos los de la división azul a Rusia ¿y cómo van a volver? pues van a volver y doblaban esto y quedaba una hoz y un martillo o sea si se dobla vuelven de Rusia con la hoz y el martillo entonces jugaban con esto van con el sagrado corazón y vuelven con la hoz y el martillo acabaron también detenidos ¿no? en fin bueno esta es la estrategia que tenemos problemas bueno los problemas que se pueden imaginar para que este tipo de relato también emerja uno es que lo sabemos todos todavía seguimos teniendo problemas en algún tipo de archivo porque nosotros queremos la materialidad hasta hasta apenas hace dos meses no se nos han permitido en archivo histórico de defensa fotografiar los juicios sumarísimos teníamos que fotocopiarlos o digitalizarlos a precio de oro a 40 céntimos cada página y hay expedientes de estos que son 40.000 como les digo y hay expedientes que tienen 200, 300, 400 páginas es completamente imposible los problemas de que cuando emergen los relatos populares está habiendo algo a veces un poco peligroso que son los que estamos llamando las desviaciones paranormales que en nuestro caso pues fue especialmente problemática por por la intervención en nuestra investigación de Iker Jiménez y cuarto milenio que nos que nos que nos provocó una situación muy 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 complicada a partir de la primera acción de nuestro grupo de investigación que fue la exhumación de esta fosa común en una aldea en Fontanosas una exhumación que es paradigmática porque por primera vez es una exhumación que se inicia gracias a una carta anónima de uno de los que estuvo en el pelotón de fusilamiento que escribió la carta anónima al alcalde pedáneo de Fontanosas diciendo que 60 años antes en el 41 habían fusilado a 7 campesinos entre ellos un niño pequeño y decía donde estaba ese donde estaba esa fosa efectivamente armamos la investigación Paco Ferrandiz Francisco Ferrandiz y yo mismo coordinamos la investigación que la hizo Aranzadi aparecieron pero en el proceso de investigación y es también el problema de la relación con los medios de comunicación a veces pues salió la información en la contraportada del país y la periodista que me estaba entrevistando a mí pues bueno una entrevista larga pero en un momento determinado le conté cómo nos habían dicho que los muertos aunque no se sabía bien donde estaban pero habían estado muy presentes en la familia en la familia extensa de una pequeña comunidad y que de hecho se aparecía los muertos se le aparecían o incluso uno de los de los de los de los de los pelotón de fusilamiento bueno esto llegó a cuarto milenio y que el Jiménez nos llamó por teléfono y quería que fuésemos Paco Ferrandiz y yo al programa en directo para para hablar de este tema dijimos que no que que no era objeto de un tratamiento en la lógica de la paranormalidad o sea que sí que lo vamos a tratar con mucha seriedad con mucho rigor pero mira es que esto es como si me dicen a mí de un programa rosa que van a hablar de esto me pueden decir mil veces que lo van a tratar con con rigor y con seriedad pero no es no es el lugar bueno a pesar de esto no hicieron caso se fueron a Fontanosas hicieron un programa que fue muy muy visto por cierto pero que nos descolocó durante mucho tiempo entonces hay que saber también cómo articular el diálogo con los medios de comunicación para que ese tipo de relato que pretendemos que sea emergente y para el que necesitamos los medios pero que haya un tipo de consenso de complicidad y también de convergencia sobre cómo y qué queremos hacer este es alguno de los fotogramas de ese programa de Iker Jiménez que vale bueno este es también participamos digamos en ese en ese afán por digamos por externalizar la voz de los vencidos lo que se hizo de cultura contra la impunidad Javier Bardem justamente representó en ese en ese documental la voz de el hermano de José y yo el niño fusilado en la fosa de Fontanosas ahí está en la presentación pública José y yo el asunto de la difusión es fundamental en la difusión de todo lo que estamos haciendo digamos lanzar las redes a todos los caladeros los pequeños y los grandes eso lo tenemos que tener claro si queremos que este tipo de relato emerja nos da igual vamos a los pueblos más pequeños a las aldeas más pequeñas de Ciudad Real a presentar los resultados de lo que vamos haciendo a todas pero también sabemos que tenemos que acompasar ese paso de lo más pequeño con lo más grande o sea que sabemos también cuáles son los requisitos que nos pide la academia y la academia nos pide tesis doctorales nos pide artículos digamos en sitios de posición reflexiva potente todo esto nos lo pide y todo esto lo queremos hacer con los medios que tenemos pero lo vamos haciendo y vamos haciendo desde monografías de pequeñas aldeas documentales en sitios importantes este es lo que queda de los represaliados de Puerto Llano que fue un documental que ganó un premio en el festival de cine etnográfico más importante que hay en Estados Unidos artículos este de las cartas y cuentos de las cárceles de Franco nuestro libro el libro digamos que hemos publicado hace un año sobre todo los nombres los represaliados y no solo la cantidad sino la cualidad con con 100 pequeñas biografías a veces tenemos auditorios de 10 personas en una aldea pero en la presentación de este libro que fue en el Paraninfo de la Universidad de Castilla de la Mancha había 1200 personas hasta arriba o sea en esa presentación se vendieron 510 libros de nuestro proyecto de investigación pero tan importante es esto como os digo como ir a una pequeña aldea y está el equipo está moviéndose continuamente por por Ciudad Real en fin me queda el proyecto de Colombia que es sobre la base igual en este caso estamos trabajando con dibujos de niños en el departamento de Caldas en varios municipios de Caldas dibujos que exponemos y que una vez expuestos los ponemos también a disposición de que los visitantes de la exposición de dibujos hagan exégesis y es otra manera también alternativa de sacar a la luz un relato diferente nada más muchas gracias